El suscrito diputado Marco Antonio Gallegos Galván, integrante del grupo parlamentario de Morena de la 65 legislatura constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 89, párrafo primero y 93, párrafo 1, 2 y 3, inciso E y 148 de la Ley de Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, acudo ante este honorable cuerpo legislativo a promover proyecto de punto de acuerdo para exhortar a la nueva administración de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas para que elabore y publique el manual de normas técnicas de accesibilidad establecido en el artículo 12 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad mismo que no ha sido elaborado y es de gran necesidad para adecuar los espacios físicos en el territorio de nuestro Estado.